Lo siento, John, pero no puedo hacerlo. John, ¿te pasa algo? No, no me pasa nada. Anoche estuviste muy raro. John, dime qué es lo que te pasa. No me pasa nada, tranquila. Está bien, nos vemos luego. ¿A dónde vas? Voy a hacer negocios, tengo una cita a las 12. No te canses de trabajar, no todo el tiempo es trabajo. Ya sé, pero tú sabes que este es mi trabajo, este es mi vida. Perdón, tienes razón. Descuida, sé que te preocupas por mí, por eso te quiero, John. Gracias por preocuparte por mí, pero no es necesario. Por eso te quiero, John. Es solo que no quiero que te pase nada malo. Adiós, amor. Y no hagas nada malo. ¡Suscríbete al canal! ¿Por qué piensas que tengo algo? Yo estoy bien. ¿En serio, Lía? Te conozco. Además de que eres mi asistente, eres mi mejor amiga. Está bien, sí tengo algo. ¡Ah, lo sabía! A mí nada se me escapa. Entonces, ¿qué es lo que te pasa? Pamela, ayer cuando fui por tu guitarra me encontré a... ¿A quién? Me encontré a John. ¿John? ¿John Grande? Sí, John Grande. ¡Oh, por Dios! ¿Y qué hace aquí en Nueva York? No lo sé, yo... Espera, ¿le hablaste? ¿Qué te dijo? Después de tantos años. No le hablé, solo nos quedamos mirando y después me fui, pero... John te movió el tapete. ¿Qué? No, haré como que te creo, amiga. ¿Alexandra? ¿Y él? Claro, después de tantos años, ahora aparece. ¿Hablando sola? ¿John? ¿Tú qué haces aquí? ¿Cómo me encontraste? Te vi a lo lejos, solo estaba caminando. Oh, bueno, ¿y cómo has estado? Bien, ¿y tú vives aquí? Bueno, temporalmente. Mi trabajo me impide estar en un solo lugar, así que... ¿Y de qué trabajas? Soy asistente de una superestrella. ¿En serio? ¿Y de quién? De Pamela. Pamela Michelle. ¿Pamela? ¿Tu amiga la loca? Sí, ella. Vaya, creo que consiguió lo que quería. ¿Estás ocupada? En realidad... Pero miren quién está aquí, John Grande. Hola, Pamela, ¿cómo estás? Veo que estás cumpliendo tu sueño de ser una artista. Así es. ¿Y tú cómo estás? Tantos años sin verte. Estoy bien, gracias. Veo que te pusiste más guapo, ¿verdad, Lía? ¿Qué? ¿Y a qué se debe tu visita? En realidad, estaba caminando y vi a Lía y quise saludarla. Me dijo que se vieron en la tienda de música. Pamela. Sí, así es. Pero no tuvimos tiempo para saludar. ¿Y por qué no se van a tomar un café o a comer un helado? Pamela. De hecho, le estaba preguntando a Lía si estaba ocupada para ir a caminar un rato y platicar. Bueno, gracias, John, pero sí estoy ocupada. No, no lo está. Sí, sí lo estoy. Tengo que acompañarte a tu firma de autógrafos. ¿Y si te olvidó, Pamela? No, no se me ha olvidado. Y por eso no te preocupes. Le puedo decir al asistente de Ed que me acompañe. Pero... Tranquila, Lía. Te doy el día libre. Nos vemos, John. Fue un placer volver a verte. Que se divierta. Igualmente, Pamela. Oh, por cierto. Cuida de mi amiga. ¿Ok? No te preocupes. Bye, chicos. Entonces, nos vamos. Ok. Vámonos. ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí en Nueva York? ¿Qué haces aquí en Nueva York? Has estado muy callada. ¿Qué quieres que diga? Esto es raro. Para mí. ¿Raro? ¿Por qué te parece raro? Que no es obvio, después de tantos años, tantas cosas que vivimos y... Hace dos años me mudé a Nueva York ¿Por qué? Por mi trabajo, me transfirieron a un hospital de aquí Por Dios, John, ¿eres doctor? Así es, soy neurólogo Entonces, ¿vives solo? Sí, pero en estos momentos ya no estoy solo ¿Tienes un amigo que vive contigo? Eh, no, en realidad es... ¿Qué ocurre? Mira, tal vez temprano te vas a enterar, y más si estás viviendo aquí Lía, la voy a casar ¿Qué? ¿Te vas a casar? Así es Lía, la voy a casar Lía, la voy a casar Lía, la voy a casar ¿Por qué? Lía, la voy a casar 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!